¿Cuáles son las instalaciones de la almazara Juan Marín? ¿Cuáles son las instalaciones de la almazara Juan Marín? También estamos observando cómo nuestros campos se están llenando de olivar y fruto de esa expansión de este cultivo nacen actividades alrededor de la aceituna, alrededor de la oliva y sobre todo alrededor del aceite. Y aquí tenemos esa buena muestra de ello. Además es gratificante estar aquí y ver cómo las propias personas vienen y traen su propia oliva, su propia aceituna. Para, como hemos visto en el proceso, cómo se trata aquí mismo, hasta hace poco tenían que desplazarse o bien a Petrer, a Elche o la más conocida también popularmente como la del Culebrón. Pues bien, ahora en Novelda también pueden tener ese servicio perfectamente y además hecho por personal de aquí, de la localidad, por noveldenses. Y además también se da el dato curioso, según nos lo ha estado explicando. Eso que ahora se llama economía circular, eso se viene aplicando de manera constante en ámbitos como este, de la aceituna se aprovecha todo. Nos ha explicado que hasta la hoja que se separa del fruto, de la oliva, se utiliza como forraje para el ganado. Viene un ganadero de aquí, de la localidad también, y se suele llevar la hoja. Y luego también el propio piñol se usa para los pellets que ahora tan famosos están y también como propia materia biocombustible. Se usa como biocombustible también para la calefacción. Por tanto, en una misma nave da servicio para diversas cuestiones. Por tanto, dentro de esa política que también desde el equipo de gobierno estamos haciendo de dar a conocer todo el tejido productivo que se está moviendo en la localidad. Porque a veces no solo es que lo veamos, pasamos por la carretera y lo veamos, sino también dar esa ventana a la ciudadanía para que conozca cuestiones como la que hoy aquí estamos mostrando. Así que también agradecer por parte del ayuntamiento, agradecer a Noemí Carrantelá, el que hoy nos haya abierto la puerta de su segunda casa para explicarnos y ofrecernos todo lo que hacen aquí. Bueno, pues esta idea surge como otras grandes cosas de una casualidad. Encontramos a estas personas por casualidad y bueno, pues nos ofrecieron, nos dijeron que por aquí por la zona ellos tenían varios centros de recepción de aceituna, en concreto así una más cercana en Murcia, en Abarán. Y bueno, la conversación se quedó ahí pendiente y al final decidimos aquí en Novelda, puesto que no había ningún centro de recepción como tal, pues decidimos junto con ellos llevar esto adelante. Nosotros ya llevamos con este cinco años aquí en el pueblo de Novelda, pero estábamos en otras instalaciones las cuales no nos permitían ya terminar de desarrollar todo esto. Entonces este año pues hemos decidido ampliar para poder dar un mayor servicio a todo el pueblo de Novelda y alrededores. Porque nos viene mucha gente de otros pueblos, de Monforte del Cid, de Aspe, de La Romana y en fin, pues así surgió la cosa y aquí estamos ya en nuestro quinto año. El procedimiento, pues bueno, aquí viene el agricultor, ellos recogen su aceituna, la traen, aquí se les pesa la aceituna y al cambio, pues depende de los kilos que hayan, traído, se les da al cambio el aceite que les pertenezca. Y ese es el procedimiento de esto. Tenemos dos tipos de rendimiento que este año, por estar aquí, hemos podido hacerlo a partir de 400 o 500 kilos en adelante, estamos ofreciendo sacar el rendimiento de cada agricultor. Y de esa cantidad para abajo, pues hay que acogerse a un rendimiento fijo que lo estamos dando el cambio al 17 y pagando 13 céntimos por kilo de la amolturación de la aceituna. Bueno, pues concretamente aquí, pues hemos podido recolectar hasta unos 500.000 kilos de aceituna, estando donde estábamos, que las instalaciones no daban para mucho más. Así es que ahora esperamos poder recolectar bastantes más. Gracias. 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 Gracias.